Felicidades a todas las trabajadoras y trabajadores de Nicaragua, desde aquí, desde el mercado oriental, el mercado más grande de América Central, con personas y familias honestas, sencillas, trabajadoras, de buen corazón, que con su sudor dan de comer a sus familias y a todas las familias de Nicaragua. Los trabajadores y trabajadoras de los mercados, los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestra nación generan entre el 70 y el 75% de los empleos de la riqueza que se produce en su conjunto. Personas limpias, limpias en su corazón, limpias en su cuerpo, limpias en su honestidad. Aquí están los alimentos, las frutas, las verduras y todos los productos que las familias nicaragüenses necesitan. Vengan al mercado oriental a comprar, a consumir lo nuestro. Benditos los trabajadores y las trabajadoras de este mercado y de todos los mercados. Felicidades en su día. Felicidades en su país.